Hola amigos, espero que estén bien, estamos con un video más de nuestro canal Franco y sus sabores Si amigos, estamos con un video más y un vlog más para nuestro canal Les cuento, les quiero hacer este bonito vlog, ya que amigos, les quiero compartir a todos ustedes El detrás de cámara del taller que acabamos de dar amigos el día jueves 21 Si amigos, les quiero compartir todo este video para que vean y mostrarles también a amigos que me encuentro En Sechura, en el mercado municipal Sechura amigos, para comprar los insumos que vamos a utilizar Ya que este video va a salir después amigos, que ya acabamos de dar el taller gratuito en nuestro canal youtube Aquí en nuestro canal amigos, así que les quise compartir este video para que así vean un poco detrás de cámara Como nos preparamos hasta venir a comprar los insumos, los pocos insumos para hacer este hermoso taller Así que espero que me acompañen amigos, para que vean y mostrarles un poco el mercado municipal Sechura amigos Así que amigos, si aún no te escribes a mi canal, te invito ya a que te vayas suscribiéndote Y activar la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones que subimos, los videos, el contenido que subimos Y que lo que ya está subido amigos, así que disfruta de ello, que se vienen más videos en este canal amigos Así como blog y recetas más peruanas amigos, y aprovechar el paso que ya estamos, venimos acá a nuestro norte del Perú A Perú amigos, ya que como saben residimos en Chile y aprovechar este paso para comprar los insumos de nuestra gastronomía peruana Y prepararles y mostrarles a todos ustedes, ya que la idea de aquí de nuestro canal es mostrar la gastronomía peruana En el mundo por intermedio de este canal amigos, así que vamos amigos, déjame tu poderoso like Y comparte este video para que así le llegue a más personita, me ayudes a crecer más Así que gracias a todos los que me están ayudando, así que vamos, me acompañan para mostrarles Donde vamos a comprar los insumos y así ustedes puedan ver un poquito donde son mis orígenes Sechura amigos, nos encontramos en Sechura Pure, así que vamos Y amigos nos encontramos en un puesto donde vamos a aprovechar amigos a comprar un cuchillo Ya no lo trajimos, hay unas tablas amigos, así que vamos a aprovechar a comprar todos los mayores cosas Insumos y lo que vamos a ocupar para este hermoso taller, a ver, veamos A ver si la cámara me acompaña, que se acerque A ver, hola amigo Stoneburn, si tiene un cuchillo por favor de cocina Bueno amigos, vamos a llevar este cuchillo que nos va a servir mucho Y por acá veo, por acá veo una tabla que vamos igualmente a llevarlo Ya que nuestro taller que vamos a hacer va a ser distinguir las colores de tabla Así que, de hecho amigos, eso lo vamos a llevar Me lo echo una bolsa y me dice cuánto es Así que amigos, este es el primer puesto donde vamos a, donde hemos venido a grabar Para comprar esas dos cosas que vamos a utilizar Ahora vamos a ir a otro puesto donde vamos a comprar los demás insumos Para hacer este hermoso taller que es detrás de cámaras de ellos Así que amigos, sigue, comparte este video para que puedan disfrutar de este lindo vlog Que estamos haciendo todos ustedes Desde Sechura, Piura, amigos Ya amigos, nos encontramos en otro puesto donde vamos a comprar papas, zanahoria, ají escabeche o jiamarillo Y otras cositas más para este hermoso taller Así que vamos a comprar, nos encontramos en el local Bimelita, acá en Sechura, Piura, amigos Así que vamos a comprar Y amigos, ya tenemos todo lo que vamos a necesitar para este hermoso taller Y en este lindo vlog que les estoy haciendo para todos ustedes Así que amigos, estamos muy motivados a darlo con todo, amigos En este taller que vamos a hacerlo en vivo, aquí en nuestro canal de YouTube Así que te invito a ver lo que ya que salió aquí en nuestro canal de YouTube Y franco y sabor, así que vamos Estos son los cortes que más se utilizan en lo que es tema de gastronomía Y al momento de preparar un platillo A ver, empezamos acá Corte en cubo Rodaja Corte en hilo Juliana Pluma El corte bastón Corte chifonada Pluma Esos serían los cortes, amigos, que les quería yo mostrar a todos ustedes Y más aún a las personas nuevas que quieren estudiar Que quieran esto, tener interés en lo que es gastronomía Así que ya teniendo todos estos cortes, ya podemos ir preparando la demás cositas Podemos Ojo Yo al momento cuando estudié el tema de gastronomía Esto es lo primero, amigos, créanme que esto es lo primero Que te enseñan Este es el primer curso que te enseñan en lo que es, amigos, corte Y amigos, ya terminamos de hacer las compras en el mercado municipal Y no vinimos un rato, amigos, acá en el centro de Sechura Miren, amigos, todo este paisaje hermoso que tenemos aquí en Sechura, amigos Así que, amigos, si te gustó este lindo video Este lindo bloque que les quise hacer a todos ustedes No olvides de suscribirte aquí a mi canal Y activar la campanita, amigos, para que así te lleguen todos los videos Todo el contenido que vamos a hacer acá en Sechura Acá en Piura Y acá en Perú, amigos Así que se me cuidan, bendiciones, los quiero mucho Chau Chau